Miren como se hace política con un tema tan serio como el haitiano y como incluso a nosotros como sociedad nos ponen a perder el tiempo. Hoy está Ramón Rogelio Genao con la cantaleta de que se quiere fusionar la isla y cuando digo cantaleta no me refiero a que yo esté descartando que esto sea posible, no me refiero a que esté descartando que en verdad lo que oculten Estados Unidos, Canadá y otras potencias como siempre se dice no sea precisamente eso. El problema ha sido en que al politizar este tema de manera sistemática ya nosotros como sociedad hemos perdido el interés en ver esto como algo real. Repito, yo no quito que se tenga esa intención, pero sí sé que muchos políticos dominicanos toman este tema solo para ganar o mantener su notoriedad. Y dada la práctica, a mí no me queda claro si Ramón Rogelio Genao dice esto en serio o si lo está haciendo precisamente para mantener vigencia pública. Ahora, lo que sí me parece una necedad es lo que ha planteado la fuerza del pueblo de que la comunidad internacional tiene que venir en auxilio de Haití y resolver ese problema. Y es una necedad porque hace un día o dos el subsecretario de defensa norteamericano Todd Robinson dijo en suelo de ese país que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití, que la comunidad internacional no vendrá a garantizar la seguridad de ese país porque eso le toca, porque eso es responsabilidad de los haitianos. Y saben que Todd Robinson tiene razón, pero esa misma razón no la tienen quienes esperan que esa comunidad internacional venga a resolver eso y la fuerza del pueblo le está pidiendo a esa comunidad que venga a hacer lo que ella hace un día o dos a través de Todd Robinson garantizó que no venía a hacer. Ahora, a todo esto que he descrito, usted tiene que sumarle un gran error que acaban de cometer las autoridades dominicanas al propagar a través del periódico El Listín Diario que las Fuerzas Armadas de nuestro país no se han planteado. No tienen en planes ni como plan B, plan C, plan D, plan D, plan E, intervenir militarmente aquí. No es que necesariamente uno esté de acuerdo con eso. No, yo no sé. Ahora, lo que sí no es estratégico es dejar claro de manera pública que no se está contemplando una intervención militar porque esa es una variable que aunque no se ejecute, tú tienes que jugar psicológicamente con la misma. Aunque tú no lo vayas a hacer, tienes que dejar ver que sí, que en caso de tú estarías dispuesto a hacer eso porque funciona como un elemento que a nivel psicológico y emocional puede intimidar al otro, puede servir de freno para que el otro no se propase. Pero de repente ahora en Haití ya saben que República Dominicana no está dispuesta a intervenir esa nación militarmente, pues ya en lo inmediato esa es una información que psicológicamente los condiciona a ir más allá. Es una estupidez de Estado, repito, utilizar el periódico Listín Diario, que ciertamente se usa para esos fines, usar ese medio para dejar saber a toda la opinión pública local e internacional. ¿Y por qué no? Tenemos que decir Haití, porque en Haití leen el Listín Diario, al menos los elementos de poder, de que nosotros nunca utilizaremos el aspecto militar o echaremos manos de eso como parte de nuestra solución a ese conflicto. Muy mal, muy mal. Amén de que usted en su fuero interno esté convencido de que no va a hacer eso. Eso es una cosa y otra es dejarlo saber. Hemos cometido un gran error al comunicar eso, que República Dominicana no va a intervenir militarmente en Haití, porque esa ambigüedad crea una incertidumbre que nos permite desintegrar, en este caso, al adversario. Y cuando digo adversario, no me refiero al pueblo haitiano en sí. No, me refiero a todos los elementos de poder en ese país que pueden manipular a las masas. Ellos tienen que sentir el miedo, o debieron sentirlo, pero ya lamentablemente no, de que nosotros estábamos dispuestos a agotar lo militar como parte de nuestra solución. Y al decir que no, hemos metido la pata en grande. Ahora bien, señores, a Leonel Fernández no le luce estar diciendo de manera reiterada que la comunidad internacional tiene que solucionar el tema haitiano, porque Leonel es un gran conocedor de la historia. Leonel, mejor que yo, sabe perfectamente cómo se movilizan las potencias, cómo esas grandes naciones, digamos, que se interesan en un tema. Leonel sabe que Haití no representa beneficio alguno a corto ni a mediano plazo para ninguno de esos países que aquí esperamos que resuelvan eso. Pero Leonel sabe también que Haití no representa el cese de un conflicto para otro país. Porque, la verdad sea dicha, China quiere estar en República Dominicana. Y yo tengo informes por confirmar de que ya China está establecida en alguna parte de nuestro país. Si eso es así, quizás por esa vía Estados Unidos se interese estar en Haití, pero adivinen qué. Para justificar que Estados Unidos entre en Haití, no se necesita una solución a la problemática dominico-haitiana, sino más bien todo lo contrario, un caos que sirva como relato para justificar que ellos entren en Haití. Por lo tanto, señores, a una persona como Leonel no le luce decir algo que sí puede estar en boca de un político mediocre, en boca de una persona que no conozca la historia, que no se haya leído ni siquiera cinco páginas de un libro en específico de Juan Bosch. Y digo Bosch porque tenía una prosa fluida que permitía que cualquier persona, por inculta que fuese, pues digamos que absorbiese el tema. No pasa lo mismo si usted se pone a leer a un Eric Hozman o a un Paul Johnson. Pero para usted, digamos, procesar esto, usted lee un libro de Bosch, de Geopolítica, y usted se percata al vuelo qué es lo que mueve a que las potencias se comprometan. Y ninguna de esas variables se está cumpliendo en el tema haitiano. Por lo tanto, si yo fuera Leonel Fernández, con el pedigrí intelectual que él tiene, dejaría ya de estar diciendo como papagayo que es la comunidad internacional la que tiene que venir a resolver el tema haitiano cuando ya, señores, se está hablando, y esto es serio, de que Barbecue, oigan esto, Barbecue pudiera llegar a ser el próximo presidente de Haití. Esa fémina que ven en sus pantallas ahora mismo, bella porque tiene salud, pero adivina qué. Que ese reflejo de belleza es la armonía que transmite que tu cuerpo esté bien. Y ella sabe cómo hacerlo en ti porque es médico estética y nutrióloga. Es la doctora Mariela Guzmán. Números en pantalla ahora mismo para que si quieres lograr ese objetivo, te pongas en sus manos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y porque está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Nadie te garantiza una estadía hotelera a un precio más competitivo que Viaja Tools y también si vas a salir o vienes al país, hazlo a través de Viaja Tools Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo si llamas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Compras y contrataciones ha aclarado que los montos que involucran de cara a pagos a las empresas de Alexis Victoria Yev no son 1.700 millones de pesos, dice él que son 1.7 millones de pesos. Estamos hablando de, déjame ver, estamos hablando de ni siquiera el 1%, pero amén de eso, de que si fueron 1.740 millones, de que si fue 1.7 millones, perfecto. Yo quiero enfocarme en un punto que no se ha tocado y que suele no tocarse en nuestro país, pero que debería hacerse más a menudo. Y me refiero al juego de poder detrás de cada una de estas denuncias o escándalos, o digamos en la casi totalidad de los mismos. Señores, hay un problema político interno serio con Alexis Victoria Yev y esto no tiene ya que ver con la parte jurídica de compras y contrataciones, no tiene que ver con la dirección de ética gubernamental, no tiene que ver con Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, no, no, no. Me refiero al conflicto de poder en sí y te voy a pedir que te concentres en eso en este momento, porque la realidad es que el cargo que tiene Alexis Victoria Yev, que es el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, es un cargo que de repente es apetecible para un viejo roble del Partido Revolucionario Moderno desde los tiempos que era el PRD. Y esta persona fue ministro en el gobierno de Hipólito Mejía y es actualmente un ministro de importancia en este gobierno. Y ese señor parece ser que ha hecho la ecuación de que, o que le ha dado como resultado su ecuación de poder, que el PRM quizás no se mantenga en el poder después del 2024. Pero adivinen qué, él quiere volver a ser senador. Y es ese interés el que a su vez pudiese estar agitando las aguas. Entonces, estoy apuntando al sospechoso quizás indicado. Ahora, lo cierto es en sentido general que en el PRM no hay interés en que Alexis Victoria Yev repita como senador de ese partido. Ellos quieren, o más bien el ala política de ese partido quiere esa curul para otra persona. Y por ahí, y con eso comencé, anda uno que quiere volver a ser senador. Es muy fácil. Con esto yo no estoy ni exculpando ni condenando al senador en cuestión. Me refiero a Victoria Yev. No, yo no sé de eso. De eso en caso de ese encargarán los organismos competentes del Estado. Pero, lo que sí sabemos es que esa curul la quieren otros en ese partido. Y esa es la razón principal. No una preocupación de ética en cuanto al ejercicio de los funcionarios o representantes del Estado. O más bien, representantes de los poderes del Estado porque él no es ministro, él es senador. Y como tal, representa al poder legislativo. Lo que tenemos en este caso es una lucha por ese cargo. Pero no fuera, oigan esto, no son elementos del PLD que están batiendo ese tema. No, es gente del PRM. Y este tipo de paradoja se da cuando usted, o más bien este tipo de situaciones, son vistas como paradojas. Pero, usted lo ve así, cuando no entiende cuál es la naturaleza real del poder. Cuando son oposición, están unidos. Unidos porque tienen un objetivo en común. Llegar al poder. Pero una vez están en el poder, se dividen. Porque todos están luchando por obtener parte de ese botín. Esa es la naturaleza del poder, al menos en República Dominicana. Estamos de lunes a domingo con dos cortes en el canal principal. Uno en el secundario y dos veces a la semana en Derradar 3.0. Gracias a toda la gente que se suscribe, activa la campanita y comparte nuestros contenidos. Si tú no lo has hecho, bueno, pues caramba, hoy es un buen momento para ello. Pero también quiero agradecer a la gente que da el paso más allá. A la gente que nos apoya en Patreon.com.com.com.com.com Políticamente. Dejo el link en la descripción de este video. La gente que hace eso quiere que este proyecto se mantenga en el tiempo y perdure. Amén de las vicisitudes con las que nos encontremos en el camino. A todos ellos, gracias de antemano.